Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES y os traigo el mejor smartphone que he probado con Android de los 3 signos que llevo en Youtube y esta es que no puedo deciros nada más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis, denle un me gusta, se puede suscribir al canal y como siempre digo, sigaos en Facebook, sigaos en Twitter hasta luego que no hombre, que no que no es tan corta la review A3 2017 si que es verdad que es el mejor terminal que he probado con Android, yo voy a decir mi opinión, mi opinión subjetiva porque es el mejor terminal que he probado y que merece totalmente la pena, si tienes el A3 2016 la compra A3 2017 por todas las mejores que trae, el A5 2017 no lo he probado, sabéis que el terminal que probé el año pasado, el mejor terminal que probé bajo mi punto de vista fue el A5 2016, mejor que el S7 por ejemplo, a mi me gustó muchísimo más y me hizo mejores rendimientos pero este terminal es que es para mí espectacular 3 puntos que tiene para una compra que yo sí que haría bueno, con los que hay del canal sabéis que hay 3 cosas que yo busco en un terminal sí o sí pantalla de 4,7 o menos sabéis que yo quiero terminales pequeños y compactos si os lo tengo que voy a tirar es en la parte frontal de abajo y botones fuera de la pantalla o sea, cumple con los 3 requisitos que yo pongo en un terminal para comprármelo pero diréis, bueno, ya pero por esas 3 cosas no me voy a comprar yo en un terminal bueno, os cuento números y cosas que os gustan bueno, compacto es más compacto por ejemplo que un iPhone 4,7 pulgadas y es más compacto con iPhone que tiene 4,7 pulgadas de pantalla el peso es, la verdad es que es bastante manejable la batería es 2350 mAh bueno, no es una super batería bueno, pues a mí me ha hecho un día y medio de batería me ha hecho 5 horas y media, 6 horas de pantalla lo mínimo que me ha hecho ha sido 5 horas y 20 de pantalla me ha hecho mucho más que el S6 me ha hecho mucho más que el S7 no os hablo del S7 Edge sino de los teléfonos que son 5 pulgadas, 5,2 me ha hecho casi lo mismo que me hizo el A5 2016 o sea, para el tamaño que tiene me ha hecho mucha batería y diréis, bueno, pero ¿cómo hace tanta batería con la poca batería que tiene? hombre, si en cuanto tú bajas la resolución no te pones en Toscana ni Full HD ni cosas así te pones en HD y bajas la pantalla pues en vez de ser 5,5 o 5,2 tiene 4,7 ahí compensa mucho con el rendimiento o sea, con la batería no gasta tanto y hace que dure muchísimo más la batería pero bueno, me enrolla un poquito con la batería os digo físicamente como es es un cuerpo totalmente de aluminio parte trasera de cristal y parte delantera de cristal 2,5D, la curva 2,5D que es, la verdad es que es muy muy bonita y la parte trasera también tiene como una curvita que hace que se agarre muy muy bien en la mano botón de power aquí a la derecha y el altavoz que el altavoz a veces lo ha obstruido parece, yo cuando lo vi dije es un sitio que es muy difícil de obstruir pues no muchas veces te puedes ver un vídeo en Youtube y estás viendo el vídeo así, de esta manera o viendo un vídeo de Facebook de estos que vienen de Facebook en el timeline o en Twitter o en Instagram y tienes el dedo aquí y lo obstruyes directamente para jugar no lo sueles obstruir porque yo lo suelo poner al revés pero hay veces que los turios estando aquí se escucha muy bien ¿es el que se escucha bastante en el mundo? no, hombre, no tiene resistencia al agua eso quiere decir que al tener resistencia al agua se escucha un poquito más bajo de lo normal pero se escucha muy bien bueno, que me he liado otra vez con otra cosa parte superior tiene una bandeja para la tarjeta nano SIM y luego una bandeja para tarjetas micro serie de hasta 256 GB parte inferior puerto USB tipo C con carga rápida y el jack de 3.5 para los auriculares en la parte lateral izquierda el botón subir y bajar el volumen en la parte trasera tenemos la cámara y el flash la cámara es muy muy buena la verdad es que es una cámara que me ha gustado mucho es una fotografía muy buena y ya por eso algunas fotografías aquí pero luego me he dado cuenta de que la fotografía que he visto en mi ordenador o imprimida en papel tiene mucha calidad y una vez que la procesiona el vídeo tiene calidad pero no se ve realmente la calidad que tiene y ahora me diréis pues yo he visto reviews que dicen que la cámara no es tan buena como tal ya y yo la pregunta que digo y la review que has visto ¿cuánto tiempo han probado el teléfono? porque los canales grandes los teléfonos los proban 2 o 3 días tienen tantos teléfonos que no le das tiempo a probarlo tanto tiempo yo he probado el teléfono 22 días más de 20 días este teléfono como teléfono fijo con mi internet con mi WhatsApp de hecho ahora mismo tengo me estaban llegando notificaciones y lo he puesto en modo avión para no molestar el vídeo o sea el teléfono lo he probado yo 20 días y la fotografía es espectacular ¿es mejor que la del S7? hombre no ¿es mejor que la del LG G5? no pero está al nivel del S6 del LG G4 o sea está a ese nivel a la gama alta del 2015 ¿vale? está en la gama alta por ejemplo del iPhone 6 del iPhone 6S está a ese nivel es una cámara que está muy bien tienen un montón de cosas pero yo voy a resumir lo que no tiene o sea lo único que para mi le falta es un puerto inflar ojos arriba para cambiar la televisión luego tiene todo tiene ¿quieres el RSLT4G? lo tiene ¿quieres Wi-Fi? lo tiene ¿quieres NFC? lo tiene ¿quieres radio FM? lo tiene ¿quieres porto USB tipo C? lo tiene ¿quieres carga rápida? lo tiene ¿quieres resistencia al agua del polvo? lo tiene ¿quieres la curva 25D? lo tiene o sea es que tiene todo o sea ¿quieres sensor de huevos de astinarias? lo tiene el sensor de huevos de astinarias va muy rápido y va muy bien hombre no es el más rápido del mundo pero va bastante bien lo único que solo me reconoce es tres huellas yo tengo puesto estas dos y esta yo solo poner cuatro huellas estas dos y estas dos huellas pues solo me reconoce tres huellas o sea la cuarta no me la reconoce no es que no te la reconozcas que solo puedes poner tres huellas o por lo menos sin mi terminador solo puedes poner tres huellas de astinarias si la moda de rendimiento y de calidad tiene un procesador de unos tacores o un exilus que tiene a 1,6 GHz y 2 GB de RAM yo he probado un montón de juegos he probado juegos potentes y juegos menos potentes no me ha hecho ningún lag en ningún tipo o sea es que no me ha tenido ningún fallo me han ido todos bastante bien bastante fluidos y no he tenido ningún tipo de fallos en 22 días no me ha hecho ningún cierre esforzoso por eso digo que es que es muy difícil ponerle pegas porque yo he probado muchos terminales he probado los A7 y me ha hecho algún error probé en las 5-2016 iba muy bien pero algún fallito tenía algún microcorte he probado el LG G5 también tenía algún microcorte he probado el Moto G4 Plus tenía alguna cosita o sea el teléfono por muy bueno que sea siempre tiene algún fallito es que este teléfono no me ha fallado nada es que me ha ido perfecto me ha ido como un reloj y ahora me diréis ya pero es que tiene 4,7 pulgadas de pantalla entonces no es una materia muy grande para jugar a juego para ver vídeos yo esto lo cierro y la callo siempre con un hecho que es flagrante o sea que yo esto se lo digo a la persona que me dice esto y le dejo mudo gente que me dice no es que yo 5,5 pulgadas de pantalla porque es que para ver vídeo multimedia se ve mucho mejor y yo le digo vale vámonos a tu casa ¿de cuánto tienes tú en la televisión? ¿de cuántas pulgadas? 47 42 50 ¿a cuál distancia tiene la televisión en tu casa de tu sofá? ¿de cuándo ves la tele? pues yo que sé a 3 metros a 2 metros hombre si tiene la televisión pegada a la cara pues no tú el teléfono para ver un vídeo ¿cómo te pones? así así como te pones más o menos a esta distancia y le digo siéntate en el sofá de tu casa mira la televisión ¿cómo la ves? espectacular se ve genial ¿cuántas pulgadas tiene? 42 45 50 vale ahora ponte el teléfono a distancia que te pondrías para ver un vídeo así y cuando lo pones delante de la televisión te das cuenta de que has tomado la televisión completa quiere decir que esto a esta distancia serían pues 42 pulgadas 47 hombre si tienes una pantalla de 100 pulgadas en tu casa no pero una pantalla de 50 pulgadas o 47 es esto es esta distancia luego la pantalla es espectacular los brillos son impresionantes en la luz además que te calibra no es este típico sensor que dices no me lo no me lo regula bien en el foco en el automático o sea es que te lo regula perfecto o sea cuando hay mucha luz se pone mucha luz no he tenido problema de brillo ni nada o sea es que es espectacular en esos días es que he intentado sacarle alguna pega es decir pues no se escucha bien o aquí he fallado algo o me ha hecho algún microcorte es que no me ha fallado nada entonces claro es imposible poner una pega y tendría que ponerle a 5 2016 o sea a 2017 y a lo mejor comparándolo ganaría pero claro ganaría pero a mi en tamaño ya me gana este y en precio diréis bueno es que son 319 euros mira ya está ya lo estoy yo por ahí por 290 y algo os esperáis un mes y se ponen 250 sabéis que Samsung en cuanto pase un mes y pico se bajan para abajo el precio y por 250 es que por 280 euros este teléfono es una auténtica pasada es una maravilla la verdad es que yo me lo compraría con los ojos cerrados me dirías ¿tú te compras este teléfono? o sea mañana mismo yo me lo compraría mañana mismo lo que pasa es que a mi me traen muchos teléfonos yo pruebo muchos teléfonos y tener un móvil como mío personal pues me cuesta un poco pero yo este teléfono es que me lo compraría con los ojos cerrados en Android es el mejor teléfono que he probado durante 3 años es que llevo en el canal de YouTube es el mejor teléfono de calidad-precio el mejor mejor que cualquier Motorola mejor que cualquier BQ mejor que el S6 mejor que el S7 normal o sea me ha parecido muchísimo mejor a lo mejor la cámara es un poquito mejor pero me ha parecido que es espectacular portuos USB tipo C resistencia al agua la 5D la curva cristal aluminio espectacular bueno como siempre os dejo un link en la descripción para hacer una compra segura y si os gustó el vídeo ya sabéis denle un me gusta se puede suscribir al canal y como siempre digo sigaos en Facebook sigaos en Twitter hasta luego